Buenas, aquí vengan con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio intentamos acabar con la matrona Steelpath y la verdad que no salieron muy bien las cosas. Probablemente por culpa mía, porque creo que lo podría haber jugado mucho mejor, pero en fin, eso no importa. Lo que importa es que he formado un nuevo equipo, he estado farmeando un poco por mi cuenta, estamos ya en la semana 154 por cierto, y os recuerdo que este puede que sea el último episodio del juego hasta que salga la versión 1.0, ya que realmente una vez que has matado a los jefes, creo que no hay mucho más que hacer, puedes hacer las misiones largas de nivel 5, y puedes conseguir artefactos de estos del amanecer, bueno de hecho esto es crepúsculo, no amanecer, perdón, esto es celestial, es que me confundo con esto, no me preguntéis por qué. La cosa es que como digo, puedes farmear estos artefactos, puedes poner más clases, en fin, puedes hacer cosas, pero lo que es el contenido original, pues ya no queda tanto. Aún así, por ejemplo, ni siquiera he terminado de mejorar todos los edificios, pero no importa la verdad, como digo, aún no ha salido la 1.0, así que cuando salga ya veremos. Lo que sí que vamos a hacer antes de volver a intentar acabar con la matrona Steelpath, es mejorar esto, porque Aluncenser, que es uno de los suministros, nos da un 5% más de daño durante 4 turnos a los héroes no religiosos. Imagino que los no religiosos serán solo los que son ateos, ¿no? A los faithless. No sé si los paganos contarán, o lo mismo, no, sí contarán, claro, porque estos son los religiosos, los paganos también contarán. O sea que perfecto, creo que entonces nos va a servir para los 4 héroes. Genial, por cierto, ya tras haber comprado esto, ya solo nos quedaría un compartimento de estos, que sería este, pero cuesta mucho, ya igualmente no nos interesa, así que por ahora lo vamos a dejar así, ya he formado el equipo. Si os acordáis de cómo era la jefe, era una tipa que pega bastante, la verdad. Le ponía un debuffo que cuando curabas, o bueno, usabas una habilidad en un aliado, les aumentaba el daño a todos los enemigos, que he estado pensando cómo evitarlo, y lo único que se me ha ocurrido es traer como dos healers. En este caso llevo solo realmente una healer, esta señora puede curar algo, pero muy poco, y este señor se puede curar a sí mismo. Había pensado en traer dos healers, pero es que entonces no me salía el equipo. El equipo, como veis, el equipo ideal serían estos tres, estos tres, con el Dredge, ¿vale? No me acuerdo cómo se llama, el del Mecha, la tipa del Mecha. El problema es que no tengo ninguna de nivel alto, solo tengo una de nivel 3, y es demasiado trabajo subirla. Entonces pues nos vamos a tener que conformar con esto. La señora de la plaga está aquí, no sé por qué no me salen los nombres hoy, disculpad. Está aquí básicamente para pegarle al jefe, mientras que le pego a otra hiena. Está bien para bufar el daño de la diabla, que eso va a ser importante, y para quitar el sangrado, que va a haber mucho. La bestal para curar, obviamente. Tenemos al maestro canino que hace daño extra contra las bestias, así que se puede dedicar a ir limpiando las hienas. También puede pegar a los cuatro si hay alguna muy herida, y así le meto daño a todo el mundo. Se puede curar y puede proteger, así que nos viene bastante bien. Y la diabla la vamos a llevar con rabia, ¿vale? Y la idea es que vaya matando a las hienas y entonces se vaya curando así también. Y, pues, o sea, realmente la diabla es probablemente la mejor para este combate, porque, como digo, con la rabia sí que pierde esquiva. Que con el implante tenía bastante, pero bueno. Y con esto, cada vez que va matando a una hiena se cura, puedes tunear a dos hienas a la vez. Y si está en la primera posición, como va a ser el caso, le puede pegar a la jefa si ya está en la cuarta posición. Así que, que lo tiene prácticamente todo. Nos viene como anillo al dedo, la verdad. Por cierto, esto lo he conseguido en la última misión en la que estaba farmeando, de un vendedor de las ruinas llamado el Slayer. Lo he grabado, pero como no estaba, no he grabado nada con voz, pues bueno. No lo voy a enseñar, pero para que lo sepáis. También he matado a otro Ingolean. He conseguido este objeto. Pero eso nos da igual ahora mismo. Eso no es lo que nos atañe. Vamos a comprar toda la comida que podamos para llegar muy, muy bien de camino al jefe. Eso es. También, muchas palas. Las vendas, obviamente, todas. El sal, no creo que me interese. Lauda no, tal vez para el camino. No sé si había algún enemigo que pusiese horror, la verdad, en este lugar. Creo que las hienas pueden cuando se rían. Pero las hienas del combate, no. Las hienas, perdón, que encontremos antes. Nos podemos llevar aceite, también, porque creo que lleva algo de protección. Algo de antorchas, aunque es de noche, si no me equivoco. Pero son útiles durante, por esta zona. Era un sensor que hemos visto que no se aguanta el daño. Me voy a llenar todo el inventario con mierda. Eso que lo sepáis. Y me voy a comprar todo esto. Es que tengo que tirar cosas, ¿no? Es que no me va a llegar a todo. Esto no está mal. Esto me puede quitar también el sangrado. Pero es que para eso también, ya tengo las vendas, realmente. Nos vamos a comprar aquí unos cuantos contraataques. Seis. Realmente, vamos a pensar qué podría tirar. ¿Qué es lo menos esencial de aquí? A ver, yo creo que vendas realmente no me... O sea, perdón, palas no voy a usar tantas. Se pueden usar las palas para quitarte estrés y todo eso. Pero es que prefiero esto, porque como van a ser muchos enemigos, el contraataque está guay. Se lo voy a poner a todo el mundo. Y lo malo de llevar todos los espacios de inventario llenos es que no vamos a poder recoger absolutamente nada. No, espérate, ¿sabes qué? Voy a tirar esto, las antorchas. Y así me llevo... ¿Qué he tirado antes? Las palas. Voy a llevar más palas. O... O dejar el espacio libre. De hecho, vamos a dejar el espacio libre. Por si encontramos algo de camino que nos sirva. Muy bien. Ya sabemos cómo es el jefe. Ya sabemos cómo es el combate. He formado un equipo que creo que debería estar bien. No es el mejor equipo. Como digo, realmente, junto a la Diabla, la Dredge en la Mecha es probablemente la mejor contra este jefe. Lo malo del Mecha es que es muy bueno porque tiene un ataque que le da tres enemigos. Por lo cual las llena hasta las ventilas. Lo malo es que lleva el sobrecalentamiento. Y creo que gana como... No sé si eran... Creo que eran 30 de sobrecalentamiento si le pega a tres enemigos. Así que realmente te dura pocos turnos la forma del Mecha. Pero bueno, luego le puedes pegar un enemigo que está atrás. En cualquier caso, como no la llevamos, pues olvidémonos de eso. Y vamos a intentar hacerlo con lo que tenemos. Que no es poco, la verdad. Entre el inventario y los héroes que están... Creo que bien pensado, no es poco. Esta vez no hay error. Tiene que estar aquí sí o sí el jefe. Lo malo es que al ser un camino super pasillero, nos vamos a enfrentar a toda la mierda que salga. Así que nos vamos a desgastar bastante. Menos mal que no hemos empezado a desgastarnos ya. Pero ahí están. Todos en sigilo. Podemos usar antorchas para quitarles el sigilo. Vale, pero... Realmente quiero empezar a hacerlo ya. Realmente, a la médica de la peste, por ejemplo, le puedo dar una antorcha, revelar... Y puede hacer un ataque doble, entonces es más efectivo. Aquí puedo hacer un ataque grupal. O sea, tengo herramientas. Por cierto, esta puede echar a alguien hacia atrás. Creo que me interesa proteger a la médica de la peste porque lleva el set de esta zona... Que te da bonos si estás en la posición 4. Entonces no quiero que me la muevan de ahí, la verdad. Vale, tenemos a otra diabla. Pero no es tan buena como la nuestra. Obviamente. No puede usar nada, claro, porque... Es verdad, están todos en sigilo. Joder, pues nada. ¿Qué se le va a hacer? ¿Durante cuántos turnos? Durante 1, 1. Esto va a ser jodido, eh. Tengo que quitarle la invisibilidad a alguno, pero no tengo forma realmente. Pues aquí nos han jodido. Aquí nos han jodido, pero bien. En fin, ya se nos ocurrirá algo. Ya se nos ocurrirá algo. Tú puedes curar solo, oscuro. A ver, ¿qué hacemos? Total, no tenemos otra cosa que hacer. Lo malo es que nos va a subir el estrés si no atacamos. Mira, ahí ya tenemos a una. Y aquí puede hacer un ataque grupal, que no le da a nadie. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Vale, me pega y me mueve de lugar. Maldita sea, cambiarte de sitio, porque necesito que la Diabla esté en la primera posición. No solo por este artefacto que le da más daño, sino por esto. Que lo esquiva también. Maravilloso. El combate ha empezado... No, no, ha empezado genial, por lo que veo. Todo maravilloso. Ya voy a tener que usar una venda... Nah, increíble, la verdad. 16 de daño. Bien hecho. Anda, quítate. Quería usar el médico de la peste para pegar, pero con tanto sangrado... Nos van a echar nada más empezar. Estaría guay, la verdad. Vamos por ese camino. Porque aún no les he pegado nada. Y vamos por el turno 3. Joder. Pero... Anda, cámbiate con la Vestal. Necesitamos que cure. Por lo que sea. Vale, por lo menos nosotros también hemos esquivado un golpe. Ya era hora. Por favor, dejad de pegarle a mi pobre Vestal. ¿A quién me quiero quitar primero? A esta tipa de atrás, ¿no? Que puede curar. Yo creo que sí. Ahí está. Tú, cúrate. Te han dejado hecho a un Cristo. Bien. Y a ver. Nos toca a nosotros. Eso es. No sé si tienen mucha resistencia al veneno estos. No tiene pinta. Vale. Nos hemos casi quitado al acíclope de atrás. Recordad que se llama acíclope. Pero aún no del todo. Así que, ¿qué? Lo vamos a pegar. Eso es. Ahora sí. Maravilloso. A ver. Tú intenta stunearme a dos. Que se están quietos. No lo ha conseguido. Pero bueno. Uno sí se va a stunear. O sea, que ni tan mal. Y ahora tú... ¿Podrías aturdir a alguien? No. Tú vas a seguir curando. Que ese es tu trabajo. Muy bien. A ver. Nos hemos recuperado parte. Lo que hemos perdido. Menos mal que he traído comida para un ejército entero. Así que no debería haber tanto problema. Vale. ¿Me pone el sangrado o no? No. Por cierto, no le he puesto a nadie la valoría de quitarle el sangrado cuando le golpean. Pero bueno. Tengo herramientas para quitarme el sangrado. Así que no pasa nada. Me voy a quitar primero a esta. Que es muy pesada la tipa del cancho. Eso es. La diable. Espero que no me haga el grito. Ahí está. El grito doble. Eso es lo que no quería que hiciese. Creo que te has equivocado. Ha entendido que quería que lo hiciese. Pero no. Resulta que no. Tú fuera. Gracias. Y eso me cura, ¿no? Eso es. Vamos. Y me da más daño, por cierto. Durante un turno. Que no está nada mal. Tú curate. Estás mal. No te curas mucho, pero oye. Algo es algo. Bien. ¿A quién vas a pegar? No. ¿Me vas a mover de sitio? Vale. No lo he conseguido. Bien. Bien. Cúrate, amiga. Eso es. Estamos bien. Estamos bien, señores. Ha sido un inicio de mierda, pero nos recuperaremos. Nada que un par de turnos buenos no pueda solucionar. Ponemos un debuffo de menos precisión. Eso es. Tú pégale a la detrás. Que quiero que se vaya ya. La tonta del casco. Está fuera. Y ya eso nos queda a la diabla. No le voy a gritar. Lo voy a pegar. Vaya. Resulta que no. Se conoce muy bien el rango del arma, por lo que sea. Por lo que sea. Para nada tiene la misma. ¿Qué va? Tú sigue curando. A ver si podemos acabar full vida o casi. Eso es. Ya hemos ganado, señores. Siete turnos. Bastante largo el primer combate, he de decir. Pero hemos ganado. ¿Qué es lo que importa? Tiene 28. No se ha muerto aún. Ahora sí. Ahí estamos. Asegurando que se muera. Y la rematamos. Así se cura nuestra diabla. Bien, bien. A ver cuánto se cura. Ocho. No está nada mal, la verdad. Muy bien. No tenemos espacio para todo esto. No nos hace falta. La esmeralda no la quiero si tengo dinero. No voy a tirar nada. Aunque. No, esto no me sirve para nada. Iba a decir que me sirve para conseguir un rasgo, pero no. Este lo podemos saltar. Que esto nos va a quitar un poco de estrés. Esto también nos puede quitar estrés. Pero es que no llevamos apenas. Si acaso la bestal. Vamos a usar primero las antorchas. Ahí está. Bien. Hemos perdido casi todo el estrés. Ni tan mal. Y aún nos queda todo el pasillo. No veas. Aquí hay más pasillo que en un Ikea. A ti te suele gustar que te den ámbar. Que no llevo. Así que quédate esto. Me das tecnología antigua para mí. Lo demás me da igual. Muy bien. Sigamos por el Ikea. Otro tipo para perder estrés. Pero es que no llevo mucho. Prefiero guardarme los unidos. Uh, qué bichos más raros para que salgan aquí, ¿no? Bueno, está bien. El problema es que estos dos ponen estrés. Y eso no me gusta. ¿He bufado a las diablantes, por cierto? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero bueno, lo vamos a bufar aún más. Si no guansotea a la peña, no estoy conforme. Me ponen horror que no me lo puedo quitar porque no he tenido lauda, ¿no? Pero bueno. Sabemos que igualmente a las malas, ahí atrás tenemos algo para quitarnos estrés. Así que si fuese necesario... Aquí, de hecho. Lo tenemos aquí al lado. Si fuese necesario, lo podemos usar. Vamos a ponerle menos daño a este señor. Está que va a tardar en aplicarlo porque ahora va a perderle un turno. Por lo cual no nos va a curar inmediatamente y no se va a desaprovechar tanto. Ahí ya no he aumentado el estrés, ¿ves? Ahí ya me lo podría quitar. De hecho, la voy a proteger porque la han marcado a ella. Eso es. Este se protege. Muy bien, contábamos con ello. No pasa nada. De hecho, ahora les voy a quitar el bloqueo con la médico de la peste. Así que, ¿qué? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tú entras en rabia o les haces un debufo. No me interesa el debufo del inicio del combate. Venga, gana rabia. Eso es. Ahora tú, quítales la protección. Muy bien. No les ha puesto veneno, pero ha hecho su trabajo. Igualmente, debería centrarme en estos dos del inicio, ¿no? Por eso es que tienen daño de estrés. Pero bueno. Son bestias además, por lo cual aquí el maestro canino les va a pegar una cantidad decente. No mucho, pero decente. Nos vamos a stunear, por cierto. Bien. Ahí está. Ambos. Eso es lo que yo quería. Así, así. Que se estén quietecitos con el estrés. Y de hecho, tú también te vas a stunear. ¿Vale, amigo? Pues no, no ha querido. Está bien. Lo respeto. No pasa nada. Se pegan. Ah, no. Es verdad que lo estoy protegiendo. Bien, bien, bien. ¿Cuánto tiene esquiva el maestro canino ahora mismo? 60. No está mal, la verdad. No está mal. Tú quiero que te quites a uno de estos bichos. Es que recordad que el estrés no nos gusta. Y tú... Pues intentar stunear otra vez a un bicho. ¿Por qué no? Lo ha conseguido. Vale. El que la sigue, la consigue. Muy bien. ¿Esquivas? No. Está bien. No pasa nada. Un poco de veneno. Nada que... No se pueda solucionar. Pero primero pega. Ahí está. Y tú también. No le has rematado. Qué pena. ¿Se muere con el sangrado? Sí, se muere justo. Guay. Ah, pero este tiene una acción. Ah, pero es un ataque. No pasa nada. Si es un ataque, la verdad que me da igual. Es un ataque que hace daño extra a los objetivos marcados, pero no ha sido mucho daño, la verdad. Ahora le pegamos a este señor. Ahí está. Y tú... Vas a rematarlo. Muy bien. No se puede curar porque ya está a full vida, pero oye. Da igual. Lo bueno es que con eso gana un buffo de daño para el siguiente turno. O sea que... Está guay. Vamos a curar al maestro canino porque ahora el veneno le va a quitar aún más vida. Eso es. Y tú sigue pegando. Muy bien. Lo mismo debería haberle regenerado vida, pero... No, está bien que pegue. Porque ahora voy a usar... Uff. Voy a usar a la médica de la peste para que le quite el veneno. Especialmente ahora. Que mira lo que le han hecho. Vale. Tengo que asegurarme de que se lo quite antes de pasar. Si no me van a hacer mucho daño. Ahí está. Fuera el veneno. Y ahora me gustaría que tú cures. Bien. Le toca antes al maestro canino o a la diabla. Le toca el primero. Bien. Así le puedo curar. Bien. Tres acciones para curarnos. Lo malo es que ahora el gusano ataca, pero... Ah, es crítico. Qué pena. Entonces ya no me renta. Pero bueno. Ahora sí lo mato. Algo me curo. No mucho. Pero... Oh, vaya. Vaya. Eso no es lo ideal, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. Es un turno más para recuperarnos. No pasa nada. Venga. Y ahora se cura 8. Como si nada. La vida que le ha quitado es casi nada. Estará bien, señores. Estará bien. No nos podemos llevar nada. Pues no nos llevamos nada. Tú usa esto, por favor. Esta. Vamos a usar una antorcha. Aún no quiero usar las palas. Que nos queda mucho pasillo por delante. Así que es imposible evitar obstáculos. Los cavarós, en serio. Ah, estos tipos ya sabéis que son muy puñeteros. Lo bueno es que nos han aparecido tres de hacer daño. Que sí, nos van a reventar. Pero dentro lo malo no son tan puñeteros como este. Como la roca del gancho. Ese sí que es puñetero, ¿ves? Lo malo es que aquí el maestro canino pues como que no hace nada, la verdad. Por cierto, ¿a vosotros a quién le podéis pegar? A los tres primeros. Pues me vas a cubrir a... Creo que a la Diabla, sinceramente. Aunque la Vestal... Normalmente quieres proteger a la Healer. A los de atrás. Pero es que la Diabla se cura... O sea, perdón. La Vestal tiene 30% de protección. Así que ¿qué? Debería estar mejor. ¿Vean? Lo malo es el del gancho, ¿no? Que me va a intentar mover a alguien. Hacia adelante. A uno de los dos de atrás. Entonces lo mismo debería haber protegido al médico a la peste. Pero bueno. Aquí primero voy a hacer una curación grupal. Ya como no estamos bien. Y no me interesa ponerle expiación a ninguno de ellos por ahora. Vale, ¿qué me han hecho? Menos 28 esquiva. Eso me jode, ¿ves? Eso me jode. Porque él es un tanque que se especializa en esquiva. Así que... Ya, pero bueno. Vamos a ponerle veneno a estos dos. Hay que matar al del gancho cuanto antes. Porque si no... Envoca a otros bichos con los cadáveres. Otro crítico. Bueno. Es lo que hay por la noche, ¿vale? Tienen un 3% más de crítico. No, perdón. Un 5% más de crítico los enemigos. Bueno. Al menos ha sido solo un crítico. Algo es algo. Bien. Lo tienen casi muerto ya. Pero tiene más 40 de esquiva. Más le vale resistir. Tú pégale al del gancho, por favor. De hecho, ¿sabes qué? Esto lo he traído para el jefe. Pero es que este combate es jodido. Entonces voy a contar como que es combate de jefe también. Y de hecho nos lo hemos quitado con eso. Gracias al ignorar la armadura. Nos lo hemos cargado. 100%. Si no, no caía. Estoy casi 100% seguro de que si no, no iba a caer. O sea que perfecto. Nos ahorramos de que no mueva nadie el sitio. Genial. Me ha rentado, pero muchísimo el aceite. Tú ahora me vas a poner a uno de estos veneno para que le bajen la perdición. Eso es. Y ahora tú sigues... ¿Haces una curación grupal? No, porque estamos casi todos bien de vida. Ponle a este expiación para que cure y además él tenga menos daño. Ahí está. Esquiva. Bien. Bien hecho, amigo. Tú no los puedes stunear, así que hay que pégale. Bien, bien, bien. Eso le da más daño para el siguiente turno. ¿Cuánto? Un 30% de daño. Que no es poco. No es nada, nada poco, la verdad. No está nada mal. Bien. Ok. Perfecto. ¿Te puedes curar otra vez? No. Al siguiente turno. Vale, pues lo que voy a hacer es aumentarle la esquiva. Así no le pega. Mira, 72 de esquiva. Creo que la he bajado otra vez, pero bueno. Así nos aseguramos que siga esquivando, más o menos. Casi todos los golpes. Y ahora tú vas a... Este es al que le he bajado la precisión. No, era este. Pero ya se le ha ido. Sigue matándolo. Vale, 26. Eso significa que en dos turnos se muere. Así que ¿qué? Por ahora... Buah, perfecto. Perfecto. Como pega la diablo, ¿eh? Con el bufo. La rabia. Joder. Tú te puedes seguir curando. Maravilloso. Ahí está. Nada mal. Si ahora no nos da el golpe, deberíamos de estar genial. Sí, no nos da. Claro. Si no, si me vuelve a hacer otro crítico, pues lo mismo. Se nos complica las cosas. ¿Esquivas? No, la Vestral es imposible que esquive. Lleva cero. Ya has sido crítico, como decía. Pero bueno, como veis, se nota la protección, ¿eh? Se nota la protección que le he puesto porque mira todo lo que ha resistido. Este señor se va a morir con el veneno. Así que ¿qué? Vamos a simplemente curar a todo el mundo. Tú grítale. Porque no quiero que te lo cargues. ¡Ay, mierdas! No da tiempo a que actúe en el resto. Bueno, no pasa nada. Comida. La usamos. Esto es mucho dinero. Vale mucho. Pero es que realmente tenemos dinero. Es que no me interesa nada. Ni siquiera el objeto. Prefiero ir súper sobreseguro. Mira, por esto no quería usar las palas. Porque acabamos de empezar y ya hemos tenido que usar una. Aquí también se puede usar otra pala, pero pasando. Bien. Y veis que el estrés es un problema, ¿eh? El estrés se va acumulando ya. En dos personas solo, pero se va acumulando. Perfecto. Podría usar una pala para quitarle más estrés, pero va a ser que no. Va a ser que no. Por ahora no. Hay que asegurarse... Mira. Otro obstáculo, ¿verdad? Ya. Ya. Es que incluso lo mismo, no tengo suficientes palas. Fíjate lo que te digo. Liberalo. Eso es. Vale. Ya no... El maestro canino ya está bien. Un evento de comida que realmente no necesitábamos, pero bueno. Que ha ganado un... Ah, vale. Ha ganado un debuffo porque lleva un rasgo negativo que se pone al inicio del turno. O sea, al inicio del combate, perdón. Bueno, no pasa nada. Está bien. Bien. Le volvemos a buffar. Y me vas a hacer invisible a esa. Bueno. Nuestra prioridad debería ser esta tipa. El problema es que ahora no le vamos a poder dar. Bueno, horror. Bueno. ¿Qué hago? ¿Protejo a alguien? Les intento pegar, que es casi imposible que les dé. Tú le puedes pegar atrás. Tú le puedes pegar a todo el mundo. Tú ahí le puedes pegar a los tres primeros. Voy a intentar pegarle a alguien. Nada. Sabía que iba a fallar. Era casi seguro. Pero yo qué sé. Si cuela, cuela, ¿no? Aquí en vez de... Puedo ganar rabia o bajarle la esquiva y el daño a estos dos. Como tienen buena esquiva, sobre todo la llena, vamos a hacerlo. ¿Vale? Eso es. Le bajamos la esquiva a 15, que no está nada mal. Yo creo que renta bastante. Como la diabla no suelo matarle a la primera, también le voy a poner la expiación. Para bajarle un poco el daño. Nos grita. Bueno. Ahí está. Eso nos cura, a pesar de que no hace daño, pero bueno. Y eso nos quita el sigilo. Lo cual me da igual. Te pone un debuffo que ahora mismo no sé cuánto es. Pero bueno. No puedo pegar a los de atrás, por eso que he dicho que están en invisible. Una pena. Porque esta... La ciclope de Ebría es nuestra prioridad, pero bueno. Igualmente la llena. Nos vamos a tener que acostumbrar a ese ataque porque lo vamos a ver mucho, la verdad. Pero por ahora fuera. Venga. Tuve entrenando en machacarlas. Que ese va a ser tu trabajo luego. Eso es. Ahora tú. Pega a los que están invisibles. Pues nada. Lo han esquivado. Lástima. Lástima. Le cura a la Diabla, que igualmente no era mi primer objetivo. No era mi prioridad. Así que sinceramente me da un poco igual. ¡Ah! Qué crítico. Madre. Bueno. Es lo que hay. Vamos a curarle. Le he curado menos de la mitad de lo que le ha quitado. Porque le ha quitado como 48. Pero bueno. Vale. Gana esquiva a este señor. Vé, gale. Bien. Ponle veneno. Bien, bien, bien. Es que como esta creo que tiene más resistencia. Tiene un 70. Realmente no hay muchas veces. ¿Me has stuneado? Sí. Bueno. Es un turno. Pero es la healer. Es un problema realmente que te la aturda. Pero ¿qué se le va a hacer? Creo que sobrevivirán. Creo que sobrevivirán. Tienen mucha resistencia a aturdimiento estos dos. Esto es un 150. En verdad. En verdad no está nada mal. Lo he conseguido, de hecho. Vale. Porque esto era 50% y esta era más. Así que que ni tan mal. Seguimos pegando al cíclope. Que ya está muerto. Muerta, perdón. Perfecto. Nuestra Vestal no puede curar. Ahora no vamos a tener que curar con comida. Pero aún tenemos. No pasa nada. Y tú empieza a pegarle a esta señora. Bien. Ahí. Bájale la precisión. Tú te curas o le vas a pegar? Le vas a pegar. Ah. Si lo llevas a ver me curo, la verdad. Está bien. Igual estaba stuneada. Así que no pasa nada. Tú sí que tienes que curar. Venga, Vestal. Ahí. Cura bien, hombre. Bien. Ya se le ha ido la regeneración a la diabla. Que le pega a nuestra diabla. Pero se lleva ella daño también porque es una diabla. Y una diabla pegando a la diabla, pues... Se hace el juego un lío y no sabe muy bien qué está pasando. Lo cual significa que... Le ponemos veneno. Eso es lo que significa. Y la otra que está muerta. Le bajamos la precisión también. Aquí vamos a curar al maestro canino, que es nuestro tanque. A todos le falta un poco de vida, pero él es el que suele recibir más castigo. Así que qué. Pegamos. Ahí debería haberme curado. Pero es que no quiero que me pegue a nadie la diabla. Así que qué. Aseguro que nos dejen tranquilos. Bien. Eh, pues no hemos acabado tan mal. Solo les falta un cuarto de la vida aproximadamente. A casi todos, excepto al maestro canino. O sea, que no está tan mal. Vale. Seguimos entonces. Ya llevamos la mitad del pasillo. Mitad del Ikea. Ya vamos por la sección de mesas. Cuidado. Que se vienen curvas, señores. Se viene... Decidme un mueble muy caro. ¿Qué puede ser? Decidme. ¿Quién me lo va a decir? No, mierda. ¿Eso es una enfermedad? Se ha curado por algo malo. Ok. Bueno, vamos por la sección de... En serio, que hay caro. Un sofá es caro, ¿no? Vamos por la sección de sofás. Así que qué. Agarraos que se vienen curvas. Mira, otro combate. Bueno. Este tiene bastantes puñeteros. Tiene la cíclope, la loca del casco y la tonta del gancho. O sea que... Ya. No va a estar regalado. Eso seguro. No va a estar regalado. Vas a bufar a la loca del casco. Bueno, curiosa elección porque no es a la que iba a pegarle aún. Pero eso solo me deja con... Como objetivo a la Diabla. Y eso no me gusta. ¿Tú por Z a quién podías agarrar? A los dos atrás, cierto. Vas a... Esta vez sí que vas a entrar en radio. Ahí está. Y va a cero de esquiva. Tú vas a proteger a la médica de apeste. Eso es. Que no quiero que la tonta del gancho se la lleve. Se va hacia atrás. Bueno. Gana invisibilidad. Ah, no. No ha ganado. Pensaba que eso le daba invisibilidad. Pero parece que no. Ha curado muy poco, ¿no? Antes ha curado como 11. Ahora 6 a una persona y a otras 9. Supongo que será simplemente al azar. Vale. Solo podemos pegarle a la Diabla. Así que qué. Vamos a quitarnos a ella. De momento. Eso si no la curan, claro. Que puede ser perfectamente posible. Uh. Bueno. Eso le va a costar curárselo, ¿eh? Eso le va a costar. Aunque le puede quitar tanto el sacrado como el veneno. Ya. Ahí está. Se lo quita y le pone regeneración. Pues creo que me interesa matarla ya. Porque le queda poca vida. Y si no, este turno lo había perdido. Porque se iba a regenerar. Y además así gano mi info daño. Luego le puedo pegar a la que está atrás. Si no se va el cadáver. Se ha ido. Qué hijo de... Me ha jodido el plan, ¿eh? Ahí lo ha hecho bien. Porque me ha jodido. Vale. Podría stunearle o curar. Y vamos a curar. Porque como veis pegan bastante, la verdad. Tú vas a pegarle. Eso es. Perfecto. 12 de daño. Que no está mal. Vamos a hacer la maldición. No sé qué hace eso, la verdad. Me pone un bufo. No, el bufo es el... Es la esquiva. 9 de estrés. 9 de estrés. 3 rondas. Es bastante, la verdad. Pero bueno. Cura. Mira, ahí van 11. Perfecto. Y ahora tú. ¿Proteges o...? Claro, es que esta está en la primera posición. Lo cual significa que nos va a pegar o al maestro canino o a la diabla. Realmente me compensa proteger a la diabla teniendo en cuenta que ella se puede curar pegando. No lo sé. Pero lo voy a hacer de momento. Cárgate a alguien, por favor. Ah, no se la ha cargado. Qué pena. Eso le curaba. Pero bueno. A ver, la he dejado temblando. Eso sí. No está tan mal. Vale. Puedes matar o podrías quitar sangrado. Nada de quitar sangrado. Vamos a pegar. Quiero quitarme a varios enemigos de encima. Que no lo he conseguido. No he podido ponerle el veneno. Pero bueno. Esta vez si esquimamos ese golpe. Genial. Y tú vas a hacer un ataque grupal. Ah. Quería quitarme a la tonta del ganso. Pero bueno. Podría quitarmela. O curar. Es que voy a hacer un ataque grupal a tres. No hay curación que haga que supere el daño que me va a hacer. Así que qué. Me aseguro que se vaya. Y tú cárgate a este. Joder. ¿En serio? ¿Tienes menos precisión? No. Solo es mala. Bueno. Está bien. De nada sirve la rabia si no los matas. Pero vaya tú. Ahora sí debería caer. No. Está 26. Joder. Ahora sí. Bueno. Al siguiente turno ya sé. No pasa nada. Vale. Tú curate. A ver. Maestro canino. Tú curate. Te vas un poco mal. Es ya la mitad de estrés. Eso no es ideal. Pero bueno. Tú. Pégale a él. Tal vez debería haberle pegado a la otra aunque se muera sola. Para curarle a la diabla. No hay que cuidar de uno a otro. Nah. Así me aseguro de que este caiga en el siguiente turno. Uff. Sobre todo con lo que me está haciendo. La verdad. Joder. Puedes quitarle el sangrado. Gracias. Vale. Bien. Eso nos queda. Pegarle otra vez y ya estaría. Pero me quiero recuperar antes. El problema es que con esta tipa no la puedes dejar viva. Porque te revienta. Así que ¿qué? Fuera. Realmente me venía mejor que se la cargase la diabla. Pero es que le podía... No sabía si iba a actuar antes y no quería... Quería asegurarme la verdad. Ambas refinado. Ya. Es que no quiero tirar nada. No quiero tirar ningún suministro. Ahí se queda. Vale. Estamos cerca. Podríamos acampar para quitarnos estrés. Pero mejor no. Mejor esperamos. Lo que sí que vas a hacer es curarte. Que para eso hemos traído tanta comida. Y seguimos. Ahora estamos en la sección de vitrinas. Y aquí vamos a ganar daño. ¿Se me irá el buffo con la acampada? Puede ser. Pero igual un 15% de daño de camino hasta el jefe no está mal. Igualmente. ¿Tú tenías todos los rasgos? Sí. Entonces no uses tú esto. Tú si los tienes. Tú no. Y tú sí. Pues usalo tú a ver si te hago un rasgo. No. Es que esas baldosas te pueden dar un rasgo de la zona. Y eso contra el jefe nos puede venir bien. Cualquier ayuda es bienvenida. Otra bala. Nos quitamos la penúltima que tenemos. Bueno. No está mal. Menos mal que no he usado ninguna. Me dio otro combate. ¿Cómo no? Joder. Me estaba poniendo de resistencia la jefe. Creo que sabe que va a morir hoy. Y ha llenado esto de bichos. Pero bueno. De hecho nos ha mandado aquí la avanzadilla de dos hienas. Que nos vamos a cargar enseguida. Le vamos a mandar un mensaje. Paso horror. ¿En serio? No sé. Bueno. Está bien. No debería ser el fin del mundo. No debería. A ver. Os pego a todos. Le pego a uno. No. Es imposible que les pegue. ¿Qué puedo hacer? De nuevo. Esta tipa puede usar el gancho. Así que ¿qué? Protegemos a la médica o la peste. Ahí está. Ahora tú. Puedes curar. Puedo curar a la diablo. Que le queda poca vida. O curar a otra persona. Para quitarle el horror. Pero aún no creo que sea necesario. Así que ¿qué? Cura. Eso es. Y a ver. Me marcas a la bestal. Eso me jode. Porque no puedo protegerla. Si quiere proteger a la médica o la peste. Pero bueno. Tú entras en furia. Amiga. Tú entras en furia. Realmente contra las jenas. Hemos dicho que era buena idea quitarle la esquiva. Gritándoles. Pero bueno. Da igual. ¡Fua! Me revienta. Porque está marcada. Bueno. Podría quitarle el veneno. Es que tengo a cuatro enemigos con vida. Son ocho de daño. Ya. Le voy a curar. Porque además la otra jena aún le puede pegar. Buah. Y el ataque marcado. Ya ves. Necesito protegerla. Pero ya. Vale. Ahí está. Y ahora tú. Te quitas al arquero de encima. Bien. Perfecto. Ahora te curas. Ganas un bufo de daño. Que eso. Si no lo esquivan luego la jena. Las va a guan sotear casi seguro. O sea que ni tan mal. Ahora esta señora usará el cadáver. Imagino. Esquivamos el ataque fuerte de la jena. Eso es. Vale. Le daba crítico si está en sigilo. Lo cual nos jode. Pero bueno. Le pegamos una jena. A ver si le baja la precisión. Le bajan los humos. Y otra vez el ataque fuerte. Porque está marcada la bestal. Menos mal que está protegida. Ahí está. Igual creo que sigue siendo el ataque fuerte. O sea. Aunque le proteja. Creo que no se come el daño extra. Pero sigue siendo el ataque fuerte. ¿Vale? Porque las jenas de normal no hacen ese ataque. Pero bueno. ¿Esto cuánto hace? Esto hace un 25% más de daño. Pero tengo que protegerla a ella. Sería bueno haberle pegado una hiena. Por eso es que él les hace daño extra a las bestias. Pero. Pero. No puedo porque tengo que protegerla. Igual las aturdimos. Así esta hiena se va a morir. Esta está muerta. 100%. Tú vas a curar. Eso es. Y ahora nos queda encargarnos de esta tipa. Bien. Bien. Menos mal que la he protegido. Ok. Perfecto. Lo malo que ahora la diablo en la... No sé si en la segunda posición me... Bueno. Sí. Me baja el daño de la valor. Y es cierto. Tiene un 20% de daño que ahora no va a tener. Bueno. Como la bestal aún está protegida. Ah. No. Ya no. Mierda. Ah. Pero están aturdidos. También. Ahora hay que cargarse las hienas. Pégale. Perfecto. Perfecto. Vale. ¿Usará de nuevo lo de la invisibilidad? Espero que no. Pero... Solo hay una forma de evitarlo. Y lo he conseguido. Perfecto. Lo malo es que no puedo curar al maestro canino. Pero eh. A veces hay que hacer sacrificios. Le ponemos veneno. Ahí está. Tú podrías curarte. Pero es que no quiero que use el cadáver. Y que entre en sigilo. Así que antes de que entre en sigilo tengo que asegurarme que por lo menos... Se vaya a morir con el veneno. No se va a morir con el veneno. Se va a morir con un hachazo en la cara. Está bien. No he curado al maestro canino. Pero está bien. No hay problema. Vale. Otra venda. Creo que me la puedo llevar. Porque antes he usado una. Eso es. Tú vas a comer un poco más. De hecho. Más. Aquí no tenemos sal para usar esta mierda. Así que. Pasando. Y nos quedan dos habitaciones. Señores. Aquí. Creo que también había que usar sal. Puede ser. Creo que sí. Ostras. Esta no. Esta. Esta es jodida. Nunca la habéis visto creo. Creo que nunca habéis visto este enemigo. Que es de los nuevos. Pero esta es jodida jodida. Va. Intenta. Tragarse a los otros enemigos. Y si lo consigue se potencia. Gana vida. Gana acciones. Ahora solo tiene una acción por turno. Pero luego tendrá más. Hace un montón de golpes. Hace un montón de años. Una locura. Si dejas que se coma a los enemigos. Así que tenemos que quitárselos cuanto antes. Creo que aún así se va a comer uno. Así que vamos a tener que intentar quitarnos a la hiena. Pero ya. Voy a hacer un ataque grupal. De hecho. Vale. Les doy a los tres. Perfecto. Ahí está. Y tú. ¿Vas a intentar pegar también? No. Tú vas a entrar en rabia. Vale. Ahora. Bájale el daño. Por favor. Que me da miedo. Ahí está. Es uno de los enemigos nuevos de nivel campeón. O sea que hay que llevar mucho cuidado con ella. Creedme que ya me jodió una misión. Y mucho. O sea. Creo que me mató a varias personas. De hecho. Eso le da un bufo. De daño. Pero bueno. Aún no han sido sus aliados. Hay que quitárselos. Pero ya. La hiena podría confiar en que se lo carguen. Los otros héroes. Así que. Que le vamos a pegar a este. A esta. Perdón. Ponerle veneno. Vale. Tenemos que actuar antes que ella. ¿Cuánta velocidad tiene? Nueve. Cárcatelo. Bien. Vale. Uno fuera. Al menos ya no puede consumirlo. No. Pero los cadáveres sí que puede consumirlos también. Creo. Pero creo que es mejor eso. A que se coma. Eso es. Es mejor eso a lo que va a hacer. Ya. Bueno. Como veis. Ahora. Bueno. Ahora no tiene acción. Pero mirad. Le ha subido la vida a 200. Y ahora tiene un 40% más de daño. ¿Vale? Resumen. Va a ser esto complicado. Igualmente parece que siempre se come un aliado. Parece que es imposible evitarlo. Parece que lo único que puedes hacer es evitar que se coma a los dos. Porque si no ya con tres acciones y aún más vida ya sí que es una locura. Es que además el ataque es a dos. Mira lo que hace. Y mira el sangrado que pone. Estos son ahora dos veces por turno. ¿Vale? Al menos que sean de con ojo. La protegería a la diablo. Pero es que no me sirve de nada. Porque como el ataque es doble siempre pues no hay nada que hacer. Mira ahí va. Ah, pero es a la zara. Vaya, pues ahí sí me habría sido útil protegerlo. En fin, da igual. Vestal, cúrale por favor. Por lo que más quieras. Ahí está. Y ahora... ¿Me puedo quitar el veneno? Lo voy a hacer. No sé haberlo en el veneno, el sangrado. Bien. Otra cura. Nos va a pegar otra vez, ¿verdad? Podría proteger a la tipa, pero... Pero prefiero curar. Aunque es imposible que le ponga sangrado. Nah, entonces habría sido mejor proteger. Igual lo ha esquivado. No iba a proteger a la Vestal porque ya está full vida. O sea que... Viéndola así... Vale. Oye, pues ha salido bastante bien. Mirad, me ha dejado a dos a mitad de vida, pero creedme. Ha salido muy bien. Para lo que te pueda hacer esta tipa. Muy bien. ¿Quién lleva más? Tú llevas 69. Nos queda una pala solo. Por si aún hay más... Por si aún hay otro obstáculo... Vamos a guardarnos la pala. Que aún pueda haber algo. ¡Ay! Mierda. Sí, sí. Llego cuidado, llego cuidado. Si no me lo revelas juego, pues... Tampoco puedo hacer nada. Yo puedo mirar todo lo que quiera la pantalla. Si no se ve el obstáculo... No me sirve de nada. ¿Aquí qué me das? Onix. Me da igual el Onice. Seguimos. Muy bien. Vamos a suponer... Que el jefe está ahí y que no va a estar aquí. Pero bueno, a las malas esto sí lo hemos explorado. No será como la otra vez. Muy bien, pues primero tenemos que ponernos aquí... Primero esto. Para evitar la emboscada nocturna. Eso lo primero. Lo segundo. Tú más daño si estás en la posición 1. Eso es. Curar... Esto... Podría ponerle algo de curar, en verdad. Mejor esto. Tú vas a... Vas a... Vas a... No tenemos ningún religioso. Ni siquiera tú eres religiosa. Eso es malo. Porque la mayoría de sus cosas son para religiosos. Pero... El santuario me sigue viniendo bien. ¿Tenemos a alguien con mortalidad? No. También tenemos esto. Que nos da 10 esquivas en la ronda de preparación. Pero solo a él. No es muy útil, la verdad. Las cosas como son no es muy útil. Pero es que esto tampoco me hace nada a nadie. ¿Sabes? Porque solo cura si tienen buffos de mortalidad. O sea que si tengo que elegir entre esto o esto, pues me quedo con esto, la verdad. Porque al menos le da algo. 10 de esquiva durante un turno. Es mejor que no curar a nadie, la verdad. Vale. Esto sí que quita estrés. Me pone 5% de protección. Que no es mucho, pero lo puedo llevar. 10 de precisión si hiciese falta. Que no creo. Qué bueno. Ah, no. Espérate. Aún no tengo que usar los buffos estos. Primero vamos a curar el estrés, ¿cierto? Si los buffos no se acumulan. Aún así, este no lo voy a usar. No sea que lo de... Lo de la... Lo de la precisión. El de buffo este se quede. Pero bueno. Por ahora vamos a ponernos cosas que... Nos quiten estrés, ¿vale? Tú así estás bien. Vale. Pues vamos a acampar. Vamos a comer el máximo de comida. Ahí está. Que se curen bastante. Y ahora. Cuestan lo mismo de tiempo, ¿no? Esto, perdón. Vamos a poner esto. Ahí está. Tú vas a... Vas a pasar, perdón. ¿Quién tiene más estrés? Podéis quitar de 15 en 15 con esto. Pues venga. Venga. Cadena de ánimos. Tú también. A ti te saltamos pues porque eres la diabla y... Si haces críticos te curarás. Y nada más si esto le quita 10 estrés a todos. ¿Vale? ¿Algo más? No. Podríamos llevarnos entonces un objeto. O ya está. O ponerle menos estrés durante 4 batallas. Ese buff... No, es que se va a perder el buffo. Entonces no me interesa. Pues me llevo esto. Un kit contra enfermedades. Igual tenemos 3 inmunes a enfermedades. Pero, eh. ¿Qué más da? Vale. Pues descansamos. Y ahora si nos ponemos los buffos de combate. Tú los tienes. Quítame esto. Ponte esto. Tú estás bien servido. Tú estás... Bien servida también. Y tú realmente... Menos curación recibida. No, gracias. No, si realmente no tenemos muchos buffos de combate. Bueno. ¿Usamos otra vez 8 de comida? Yo creo que sí. Venga. Ahí está. Así nos curamos a tope y nos quitamos algo más de estrés. Ahora, aseguramos lo primero. Lo de que no nos hagan emboscadas. Que eso da miedo. 25% de daño para esta señora en la primera posición. Por lo cual va a ser una bestia. 10% de crítico. Tú vas a ponerle más precisión. O le pones más precisión a este tipo porque va a hacer ataques grupales. Yo creo que no. Yo creo que a la diabla porque pega casi todos los turnos excepto cuando va a gritar. O a este... O a esta señora porque le tiene que pegar al jefe. No lo sé, eh. No sé a quién ponerle más precisión. Estoy pensando. Creo que se lo voy a poner a la diabla. Venga, va. Toma. Y nos quedan dos puntos. Pues le vamos a quitar un poco de estrés a la bestial. Vale. Vamos bien preparados. Si no funciona esto, pues nada. Nos vamos a la última sección del Ikea. ¿Vale? El bestial, tú usa esto. Bien. Tú intenta ganar aquí un rasgo positivo. No sirva. No ha servido. Pero al menos nos revela la parte del mapa. Y nos va a confirmar. Ahí está. Es el jefe. Y además hemos visto que no hay ningún combate de camino. Y ahora, como no hay ningún combate... No, pero con estos no sirve la pala, ¿no? Ah, sí sirve. Vale. Pues la pala cura mucho más que con la antorcha. Eh, pero no... Esto no salía en el mapa. ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Si no nos quitan mucha vida, no pasa nada. Vamos a intentar quitándolo rápido. Lo malo que son dos enemigos puñeteros, ¿eh? Son dos enemigos puñeteros, la verdad. Pero bueno. Vale. ¿Tú a quién le puedes pegar? A los dos atrás. Me estoy pensando. Son bestias ambos. Vamos a proteger... Ahora me digo la bestia. Por ahora. Porque igual la probabilidad de que le den son pocas. Vale. Se pone restauración. No sé qué. Me da igual. Mi objetivo primero es el sapo. Porque el sapo... La rabia, en verdad, con dos enemigos con tanta vida. Realmente me renta. Me da daño. Eso es cierto. Pero solo un turno, ¿sabes? Da igual. Vale. ¿Aquí qué hacemos? Le pongo expiación a uno de ellos. Es que no me renta realmente, ¿no? Pero es que no tengo otra cosa que hacer. Pues a ti mismo. Aunque lleva regeneración de vida. O sea, que va a ser inútil. Pero al menos te bajo el daño. Así no me vas jodiendo tanto. Vale. Le esquivamos. No va a curar nada. Porque ya estábamos curados. Pero bueno. Vale. Eso es un debufo. Que no me acuerdo qué. Menos 30% de daño. Crítico. Menos mal que no se lo ha aplicado a la diabla. Y ahora vamos a por el sapo. Venga. A por él. A tope. Con todo. Bien. Que se prepare que ahora le queda el golpe a la diabla. Que va ultra bufada. Eso me puede aturdir. De hecho lo ha hecho. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Venga. Diabla. Pégale. Confiamos en ti. Oye. ¿Queréis dejar a mi DPS atacar? Por favor. Que sí. Que está muy bien. Que está muy bien lo que hacéis. Y todo eso. Pero dejadme. Toma. Hostia. Venga. Ahí va. No le ha quitado ni la mitad de la vida. La verdad que pedazo tanque. Se ha comido un golpe con 30% de daño por la rabia. 20% por el avalorio. Otro 20%. 25% por esto. Y ha sido crítico. Y aún así no le ha quitado ni la mitad de la vida. Joder. Bueno. Ya me gustaría a mí poder usar al sapo este en mi equipo. La verdad. Esquivamos el aturdimiento. Bien. Y le seguimos pegando. Que hace daño extra contra bestia. Perfecto. Tú. Cúrate lo poco que te han quitado. Hago una curación grupal porque puedo. Porque le cura prácticamente lo mismo. Le pegas. Otro crítico aún más fuerte. Mamá. Mamá. Vale. Oye. Pero esto pone un turno. Lo de buffarse. Ya se le ha ido, ¿verdad? ¿El buffo? Sí. Ya se le ha ido el buffo de la rabia. Bueno. Nos hemos quitado uno. Perfecto. Quería quitar mi primera al sapo. Aunque tenga más vida que este. Porque primero. Este se quita el veneno y el sangrado. Cada turno. Y se pone regeneración. Entonces. El daño con el tiempo es menos efectivo con él. Entonces. Es necesario que le hagas también daño puro. Y porque el sapo puede invocar bichos. Si hay espacio en el campo de batalla. Entonces no me interesaba que se quedase él. Me aturde. No. Perfecto. Pues. Te comes esto. Crack. Vamos a curar. A este. A este. A este. A este. A este. Ahí está. Ahora va a perder más vida. Ahí se va a quitar el sangrado. Era de esperar. Pero bueno. Seis de vida durante seis turnos. La verdad que se cura bastante, ¿no? No pasa nada. Yo le hago más. Voy a hacer curación grupal. Aunque solo sirva la diable. Pero bueno. Y le volvemos a perder. Joder. Con los críticos, tú. Ha reventado mejorar el crítico, ¿eh? Nada mal. No se muere, por desgracia. Porque lleva la regeneración. Ahí va. Joder. Me ha reventado, tú. Y ahora sí le ha aturdido. Me ha hecho falta un crítico. Pero le ha aturdido al fin. Pero déjenmela. Quiero curar. No quiero que se muera aún la serpiente. ¿Te vas a quitar el veneno? Sí, ¿no? No, no te lo vas a quitar. Bueno, pues muérete. ¿Qué cabrona? ¿En serio? Joder. Me ha subido el estrés. Perijar. Ah. Yo que quería curar. Me ha salido peor. Bueno. Al menos he sido crítico. No me quita todo el estrés que me ha hecho. Porque obviamente el crítico del enemigo es mucho mejor que tu propio crítico. Pero en fin. Creo que se muere. Porque no tiene suficiente regeneración. Así que, ¿qué? Eso es. Yo voy a aprovechar para curarme todo lo que pueda. Pero nos ha jodido, ¿eh? Nos ha jodido bien jodidos. O sea. ¿Era necesario un crítico justo antes de un jefe? ¿Es verdad? En fin. Ya sabéis cómo es el juego. Y una trampa. Joder. Oye. Pero que iba perfecto. Y ya voy con la mitad de la vida. Por favor. Ahora solo falta que ahora que no me queda comida salga el evento. Justo antes de llegar. Pues oye. Pues cae luego. Luego casi, ¿eh? Vale. Usaremos los buffos una vez entremos. Hay que acordarse. Y vamos allá. Vamos allá, señores. Segundo intento. 450 de vida. Esta vez, en teoría, tengo un equipo que es el segundo mejor que se me ha ocurrido para esta señora. Así que, ¿qué? No deberíamos de haber demasiados problemas. A no ser que nos haga 300 críticos seguidos. En cuyo caso, pues, lloramos y ya está. No pasa nada. Vale. La Diabla está un poco mal. La vamos a proteger. De momento. Hasta que le subamos un poco la vida. Me marcas a la médica PC. Eso significa que si quiero quitarle a alguien el sangrado, va a buffar a todos. Mierda. Pues los va a buffar porque le tengo que incrementar el daño a la... Ah, no. Ya lo he usado. Ya he usado el daño a la Diabla. Perfecto. Vale. Entramos en Rabia. Eso es. No me interesa ponerle un de buffo permanente a estos tipos porque igual los voy a ir matando. Vamos a curar a la Diabla. Buen crítico. Bien. Este ya está casi perfecto. Eso es. Y ahora. Doble. Veneno siempre al jefe. Aunque no le ponga. Está igual. Porque es a dos objetivos. Me marca este. Qué cabrona. Ahora no puedo proteger a los demás. Guay. Y me hacen... Madre mía. Lo que me acabo de hacer. Pero, tío. O sea, acabamos de empezar. Que ya me han matado a alguien. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor. Por cierto. Es que no he usado los buffos. Mierda. No he usado... No te mueras con el primer tick. Por favor, te lo pido, eh. Ni se te ocurra. ¿Otro más? ¿En serio? Vale. Lo he esquivado. No te mueras, amigo. Venga ya. Era el primer tick. Loco. ¿Pero esto qué es? Pero que ha sido el puto primer tick. Me cago en Jesucristo. ¿En serio? Venga ya. Con el primero. Nada. Pues ya no podemos hacer nada. Ahora ya no podemos usar... Solo podemos usar una curación con la Vestal. Es que de verdad no he podido hacer absolutamente nada. Fallo mío por no ponerle el escudo este en el primer turno, supongo. Fallo mío. Ya está. ¿Qué se le va a hacer? Joder, loco. Joder. Pues nada. Y ahora el plan a la mierda. Porque ya solo puedo hacer la curación grupal con la Vestal. No está en su posición. Ya no puedo... Si pego a esta tipa, si la diabla se dedica a matar a estos, no le voy a pegar a nadie con la jefa. Si aquí le cura a esta señora, le potencio el ataque a la otra. Joder, poco. No he podido usar ni las putas galletas. Anda, ponte todo. Que matas y vamos a perder. Nada, esto ha sido muy injusto. Literalmente no he podido ni usarlo al pobre hombre. Joder. Pues nada. Me vuelve a pegar. Voy a ir a todo o nada, creo yo. No sé. Es que... Vale. Toma golpe. Venga. Hija de puta. Tú también. Protégete. Ponte contraataque. Le tendría que haber puesto... Mierda, no le he puesto a la otra las escamas. Que mata. Si vamos a morir igual. A ver, ella se puede curar. Si mata una hiena. Pero es que es la única que le hace daño. Toma. Tremendo golpe, en verdad. Y si me quita dos hienas, no. Voy a ir a toda por tope. A tope a la por el jefe. Me da igual. Se ha llevado uno de los míos. De aquí no sale con vida. ¿Me ha esquivado todo o no? Solo me ha esquivado un ataque. Solo se ha llevado un ataque. Está bien. Es mejor que nada. De aquí no sale con vida la hija puta esta. ¡Venga! Te puedes curar con eso, ¿no? O con el contraataque no te curas. Con la rabia. ¿Te curas o no? No cuenta la rabia para eso. Ah, bueno. Ok. La ha esquivado. Vale. ¿La matas? ¿La matas? Perdón. Sí. Vale. ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? Te podría poner una escama de Aegis. No lo hagas. Las vendas, coño. Las vendas. El daño lo tenemos aún, este. Me da igual. Úsalo. Úsate esto. Total, que mata. Quítale el daño. Llevo la mitad de la vida. Vale, tú. Ponte esto. Esto no lo puedes usar aún, ¿vale? Pégale. Le ha bajado el daño al estar en las puertas de la muerte, pero bueno. Le podría curar, pero eso es trabajo a la vez, tal. A ti también te podría poner esto, pero no. Se lo voy a guardar a la Diabla, que es quien pega más. Aunque en verdad el veneno es súper útil, ¿eh? Porque ataca tantas veces que es súper útil. Ahora va a invocar más llenas. No lo vas a hacer. ¡Eh! Ha fallado. Un debufo. Es nuestra oportunidad. Pégale. Mierda, se ha alejado. Cago en su estampa. Ese crítico era para ella. ¡Joder! Vale. Más veneno. Más veneno. Ahora invoca a todos. A tres llenas. Aquí es donde la médico de la peste debe actuar. Curamos. Vale. No tengo a nadie marcado, o sea que... ¡Pégale! Ponle veneno. Por lo que más quieras. Bien. Veintiséis. No es suficiente. Necesito poner una escama a esta tipa. No quiero que esté a cero de vida, porque entonces pega menos. Contraataque. Aceite. Aturdir. Estaba pensando si ponerle alguno de los que nos cure, pero no, porque ya hay alguien con expiación. Comida de hiena. Me cago en su estampa. Justamente a nuestra gila. ¿No se lo podías poner a la otra? Pues nada. ¡Muérete, hijaputa! A tu puta casa. Me han matado a alguien de un tic. Joder. Esto era perfecto. Esto era un combate perfecto. No. Ha sido injusto, ¿eh? No he podido actuar. ¿Ves? Esta vez sí que me ha parecido una putada. Pero, oye. He ganado tres contra cuatro. Nada mal. De hecho, no. Porque nos hemos cargado a cuatro hienas. O sea, que ha sido tres contra nueve. ¿Sí, no? Sí. Tres contra nueve. Joder, tío. Yo pensando, corrando en un equipo para que me guansotee a alguien. En fin. Pero era el último jefe. Así que, ¿qué? Mirad la parte buena. No habrá más disgustos con jefes. De momento. Hasta que pongan más, claro. En fin. Hemos conseguido su kit que nos da 15% de protección si estás en la posición 1. Más penetración de armadura contra objetivos sangrando. Crítico contra sangrando si llevas a ambos. 15% de daño contra sangrando y 5% contra sangrando. O sea, que esto, esto para la diabla le viene genial. O sea, que mira. Vale. Hemos ganado. Sigo enfadado con lo del maestro canino, sinceramente. Porque además era uno con implante. Que es bien caro conseguir uno. Pero en fin. Y este hombre me pierde 5.000 de oro. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Vamos a ver. Kournai. ¿Tú quién coño eres? Tú. Tú fuera de aquí. Me has perdido 5.000 de oro. Lárgate, coño. Vale. Pues señores. Ahora sí. Hemos acabado con todos los jefes. Ya no hay más contenido hasta la versión 1.0. La cual va a tardar mucho. Ya dijeron que esperásemos sentados. Porque iba a tardar, pero bastante, bastante. Y además dijeron que probablemente, no es 100% seguro. Pero probablemente para cuando salga la versión 1.0 del juego. Haya que volver a iniciar una partida. Porque van a cambiar muchas cosas. ¿Vale? Van a cambiar muchos ajustes. Van a poner más jefes. Entonces, dijeron que no podrás entrar al reliquiario. Que es esto. La zona final del juego. Con una partida que hayas hecho antes del 1.0. Por lo cual, puede que esta partida no nos sirva. Aún así, como ya he dicho antes. Puede que este sea el último video que hagamos antes del 1.0. No es seguro. Lo mismo haga, intente conseguir los artefactos estos de Twilight. Puede que intente mejorar estos. Comprar y jugar con los de... Perdón. Con estos. Con los de contrabando. Oye. ¿Pueden aparecer, por favor? Con estos. Con los de contrabando. No lo sé. Puede que sí. Puede que no. Puede que lo vaya haciendo de vez en cuando. Pero, por ahora, digamos que la serie está oficialmente terminada. Cuando tenga tiempo, empezaré una serie de Arkestanger normal con mods. ¿Vale? Pero tengo que buscar bastantes mods. Así que... Creo que va a tardar un par de semanas, por lo menos. Porque estoy bastante ocupado. Como habéis podido ver. Porque este video, desde el anterior de Black Raleway, la verdad que pasó bastante tiempo. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.